¡Suscríbete al canal! Por ahí alcanza con una sola cosa Vos tenés una pareja divina, súper estructurada Digo, vamos a la fiesta a la mano Y resulta que te enterás de que te caga tu pareja Ese desencadenante alcanza para provocar Una crisis terminal de la pareja Y con él no poder quizás sostener la culpa De haber decepcionado a quien consideró En el caso de la adoración y el amor Que dice Tartu y coincido que tenía él por ella Claro, lo ha llevado a este final fatídico Obviamente, que nadie, ni siquiera ella Ni nadie esperaba, absolutamente nadie Igual hay que ser extremadamente cuidadoso porque no cualquier persona Toma esta decisión en la misma circunstancia Un tipo se separa y se terminó No cualquier persona que siente que ha decepcionado No cualquier persona que ha tenido problemas económicos No cualquier persona que siente Que el mundo se le viene abajo Toma esta decisión No cualquier persona que siente que ha tenido problemas económicos No cualquier persona que siente que ha tenido problemas económicos No cualquier persona que siente que ha tenido problemas económicos No cualquier persona que siente que ha tenido problemas económicos No cualquier persona que siente que ha tenido problemas económicos No cualquier persona que siente que ha tenido problemas económicos No cualquier persona que siente que ha tenido problemas económicos